Bienvenidos a Sazón de los Abuelos. Hoy vamos a preparar un pescado zarandeado. Miren aquí ya lo tenemos ya listo para empezar a marinarlo. Aquí tengo los demás ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro pescado zarandeado. Tengo orégano, tengo limón, un poquito de sal, tengo paprika, chile de árbol molido, tengo mayonesa. Bueno esto va a ser para marinar el pescado y luego vamos a hacer un aderezo que le vamos a untar cuando ya lo vamos a cocinar. Que va a llevar mayonesa, mostaza, salsa huichol, soya, magi y la salsa inglesa. Hay un poquito de mantequilla también. Esos son los ingredientes para preparar el aderezo. Así que vamos a empezar echándole un poquito de sal al pescado. Le vamos a poner poquita porque todos los ingredientes o la mayoría tienen bastantita sal. Entonces le vamos a poner nada más un poquito. Y le vamos a untar este, a echar también un poquito de paprika para que vaya agarrando colorcito. Y le vamos a poner limón, orégano y el chilito. Y lo vamos a dejar marinar un ratito en lo que vamos a prender este, la, el carbón para asarlo. Aquí le voy a poner el limón de una vez y ya lo dejamos reposar. Yo creo que el chile no se lo voy a echar aquí porque me voy a enchilar las manos. Se lo voy a echar en el aderezo. Bueno, pues así ya lo vamos a dejar y al ratito regresamos para hacer el aderezo. Miren, este, aquí lo vamos a rayar para que ahorita que le pongamos el aderezo le penetre bien a todo el pescado. De hecho, si quieren hacerlo o rayarlo antes de ponerle el limón y la, lo que ya le pusimos, también lo pueden hacer. Este pescado que estoy haciendo es este, curel. Y es el que normalmente se ocupa para hacer este, el pescado zarandeado. Pero también hay otros pescados que pueden, este, usarlo para hacer el zarandeado. Bueno, pues aquí ya lo vamos a dejar reposar. Miren, aquí ya vamos a hacer el aderezo. Aquí ya le puse la, la mantequilla. Le vamos a poner unas cuatro cucharadas de mayonesa. Le voy a poner unas cucharadas de mostaza. Le vamos a poner unas dos cucharadas de, de cada una de las salsas. O pues al gusto, cada quien también, si quiere ponerle más, yo le voy a poner ese tanto. Y de la, esta salsa huichol. Pues es al gusto, porque si pica bastante. Ahora le voy a poner, pues dos también. A ver como, como queda. Vamos a poner un poquito de la, de la paprika y una pizquita nomás de chile de árbol. Porque ese si pica mucho. Vamos a poner también una pizquita de orégano. Y vamos a ponerle un poquito de limón. Eso también va a ser raro de esto. Yo le voy a poner lo que es de limón y medio. Limón y medio le exprimí aquí. Querían tres limones. Y si les queda muy espesa, pues le vamos a poner agüita. Pero yo creo que esta va a quedar así bien para agotar. Una, una pizca de pimienta. Se me pasó decirles ahorita que también lleva pimienta. Aquí le vamos a poner una pizquita de pimienta. Y esto es lo que vamos a untarle al, al pescado para ponerlo a, a cocer. Ahorita ya vamos a, este, empezar a barnizar aquí el pescado. Porque ya lo vamos a, a poner a la lumbre. Pues aquí le vamos a untar toda esa mezcla. Bueno, no toda. Vamos a untarle un poco, la mitad o lo que se lleve. Para que al rato le ponemos otro poquito. Para que quede bien aderezadito todo el pescado. Miren, aquí ya está. Ya lo pusimos en el, boldecito este. Ya lo vamos a poner primero. Va a cocerse de, de lado de la carne. Aquí lo vamos a dejar. Y al ratito le damos la, la vuelta. Está unos cinco minutitos y ya lo checamos. Bueno, ya pasaron cinco minutos. Y miren. Ya va quedando. Ahora lo vamos a poner del lado de la piel. Ahí lo vamos a dejar otros cinco, seis minutitos. Y ya le vamos a embarrar otra vez, este, el aderezo que hicimos. Para que quede más, más aderezadito. Miren, ya ahorita vamos a voltearlo otra vez. Entonces le vamos a seguir poniendo más aderezo. Para ponerlo otro ratito de este lado. Para que quede bien rico, bien aderezadito. Bueno, ya le vamos a dar la vuelta para terminarlo de cocer. Miren, aquí aunque se ve quemadito, no pasa nada. Porque tiene la, la este... ¿Cómo se llama la escama? Ya se me olvidó. La escama. Entonces miren, no está quemada la carne. Ahí lo vamos a dejar otro ratito. Para ya luego mostrárselos cómo nos quedó. Miren, pues así ya quedó nuestro pescado zarandeado. Se ve delicioso. Miren cómo hierve. Ya está bien cocidito. Así que así lo vamos a dejar. Pues hasta aquí dejo este video. Ahí, este... Ustedes lo pueden, este... Comérselo con lo que ustedes quieran acompañarlo. Con un arroz, con un pico de gallo. En tacos, como ustedes quieran. Así que ahí está una receta más del sazón de los abuelos. Los invito a suscribirse a mi canal. A que activen la campanita. Que le den like. Nos vemos en el próximo video.